Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día soy de Travis en el maravilloso mundo de Pekakins hermanitos, que tal para la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal, que tal para todos chicos, que tal para la vida hermanitos, que tal, que tal, que tal, te imaginas que de repente me quedes super bien, un buget diciendo que tal, todo el video, que no, no sería gracioso Feli, no sería gracioso, pero bueno, en esta ocasión chicos, traigo nueva noticia, nuevo misterio, y en este caso, respecto a una nueva actualización, si chicos, ya todos sabéis a lo que me refiero, lo que más próximo se viene, serán estas dos nuevas armaduras, vale, se vendrían dos nuevas armaduras, ya he subido cual sería, buah, pues nada, Pekakins está un poco troll, ya he subido en un video anterior, pues cual será, una de ellas armaduras, se ha filtrado y la he traído al canal, básicamente, que lo podéis ver en el episodio anterior, pero en esta ocasión chicos, traigo un misterio, más enfocado a... que mi teoría puede ser cierta, que esto es lo que se va a venir en la próxima actualización, así que nada chicos, para ello, tenemos que ir rápidamente a la computadora, y comprobar y enseñar a lo que me refiero chicos, o sea, sí, sí, van a quedar un poco alusionando con lo que van a ver, así que nada, recordad chicos, para más noticias, más filtraciones, recordad, un paso a like en este video, y muy importante, suscribiros al canal, dicho esto, pues vamos rápidamente a la computadora, vale, vamos a la computadora de la vida, ahí está, perfecto, así que hermanitos, dicho lo dicho, vamos. Eh, bro, que no se quiere sentar mi personaje de repente, no se quiere sentar, eh, está loco, no se sienta, no se sienta, pues nada, me hago aquí, ya está hermanos, imaginar que estoy sentado, vale, eh, dicho, dicho, vamos, que la noticia. Hermanitos, y es que mirad lo que se ha filtrado, si han visto a el científico y a Maxine, que ya sabes que es la nueva administradora, eh, hablando cerca de esta zona, eh, casualidad, lo dudo, o sea, esto es una pista rotunda, eh, pues respecto a la nueva actualización, que se vendría que ya sería de las dos nuevas armaduras, que recordad, ya he subido una de ellas, ya se ha filtrado, y la he subido en el vídeo anterior, por si la queréis ver, y, nada, ¿qué quiere decir esta imagen, Feli? Bueno, pues básicamente que el científico está hablando con Maxine de cuándo pueden salir estas armaduras, de qué características y qué poderes pueden llegar a tener, o sea, no es casualidad que se encuentre al científico al lado de esto, mmm, así como si nada, o sea, es una pista rotunda, que esto es lo que se va a venir de la nueva actualización, actualización, así que nada, estaba al tanto de mi canal, chicos, para no perderos ninguna novedad, ninguna noticia de TKKT, y bueno, ahí lo dejo, casualidad, lo dudo, o sea, no, no es, no es, no es cualquier cosa ver al científico por esos lares, la verdad, por esa zona, así que nada, que se vendrán armaduritas con poderes posiblemente, yo creo que sí, hermanos, yo creo, es lo más seguro, así que bueno, dicho esto, regresemos al maravilloso mundo de TKK, hermanitos, sí, como se pudieron dar cuenta, o sea, es una total locura, la verdad, o sea, una total pasadísima de la vida, lo que se viene, chicos, o sea, es alucinante, la verdad, sí, hermanitos, yo también estoy alucinando, o sea, es una confirmación, de que esto va a ser lo siguiente que se va a venir, o sea, está claro, chicos, aquí estaba el científico, hablando con Maxine, y estarán hablando de cuando pueden sacar las armaduras, qué poder pueden llegar a tener, es lo más seguro, chicos, es lo más seguro, sí, 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 es una teoría bastante fiable, la verdad, así que bueno, ahí lo dejo, chicos, y bueno, un poco más, a ver, que me se haga por aquí, a ver, a ver, a ver, que tengo por aquí, me voy a peinar un poco, chicos, que estoy un poco despeinado, ahí está, perfecto, ahí está, ahí está, chicos, hay que peinarnos, perfecto, guardamos esto por aquí, así que nada, que por cierto, chicos, hace muchísimo no hago rutinas diarias, o sea, dejadme en los comentarios si os gustaría que volviera a hacer rutinas diarias, no sé, me parece bastante interesante, la verdad, así que nada, chicos, dicho lo dicho, vamos rápidamente al robot gigante, vamos al robot gigante, vamos allá, vamos, que dos pavos, va, 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 a ver, ¿habrá gente en el Crazy Room? No lo sé, no lo sé con certeza, la verdad, a ver, vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo, a ver, hay una persona, uy, 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 que se buguea, pero se ha salido, ¿no? Sí, sí, justamente ha entrado, y se ha salido del tirón, hasta su mascota se ha quedado ahí, pero bueno, pero ¿por qué se va justo cuando llegó? No lo entiendo, vale, vale, entra una persona, chicos, que se llama Perro Encantador, vale, hay gente, hay gente, chicos, hay gente, vale, 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 vamos allá, hermanitos, vamos por una buena jarreringa, y al parecer ninguno tiene armadura, así que perfecto, igualdad de condiciones, todo el punto, venga, vamos allá, hermanitos, let's go, let's go to victoria contra el señor, hermano, que gane el mejor, y mucha suerte en todo el mundo, venga, vamos allá, let's go, vale, vale, no se unen nada más, vale, perfecto, pues uno versus uno, uno versus uno, chicos, sin armadura, sin ningún tipo de trampita, que gane el mejor, vale, vamos, va, 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 chicos, se puede guinear, se puede guinear, yo confío en la victoria, vamos, vale, va, 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 chicos, se guinear, hermanitos, uy, no me la puedo creer, no me la tenía que haber pegado ahí, chicos, de verdad lo digo, no me la tenía que haber pegado ahí, pero bueno, no pasa nada, se puede remontar, perfecto, vale, no me la puedo creer, no me la puedo creer, pégatela, bro, pégatela, ahí está, se la pega, perfecto, vamos, uy, 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 se la quedó un poquillo, tengo un poco de miedo, no pasa nada, lo tengo muy cerca, eh, lo tengo muy cerca, chicos, aquí hacemos el truquele, vale, nos ha salido bien el truquele, chicos, nos ha salido muy bien el truquele, la verdad, vale, vamos, vale, no, 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 gano, 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 impresionante victoria, chicos, impresionante victoria, hermanitos, con cofre incluido, pero bueno, 396 de oro, perfecto, dos gemingas, vale, una mesita por aquí, perfecto, pues no está nada mal, la verdad, o sea, una buena victoria, la verdad, el hombre no para de reírse, si le he ganado, pero debería llorar, ¿por qué te ríes, bro? No ha pasado, armados, a ver, vamos a hacer algo impresionante, vamos a tocar aquí la guitarra, chicos, la guitarra, ¿por qué, flequen? Porque soy un rockstar de la vida, aquí esto para vacilar un poco de que me he llevado la victoria, la verdad, pero bueno, bueno, mirad esto, mirad, 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 mirad cómo está pedado el gente, Dios, sepitu, sepitu, sepitu de gente de repente, sepitu, y está pedadísimo, está pedadísimo, está pedadísimo, vale, chicos, pues nada, espero que les haya encantado mucho el episodio, bueno, no sé por qué tengo un megáfono en la mano de repente, no tiene sentido, pero bueno, a ver, vamos a llevar a mi mascota rápidamente, a comer, vale, vamos, uy, uy, que se buguea, que se buguea, chicos, que se buguea, hermano, se buguea, se buguea, uy, uy, tengo miedo, tengo un poco de miedo, a ver, vamos a ver si peca que te deja entrar a mi casa, sería muy importante para la vida, la verdad, peca que te, muchas gracias, peca que te, de verdad, muchas gracias, bro, vamos, ahí está perfecto, y vamos a darle comidita por aquí a mi tiburoncín, a ver si quiere comer, el tiburoncín, ahí está perfecto, si quiere comer, así que nada, chicos, espero que les haya encantado mucho el episodio, recordad suscribiros, activo la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción, recuerda que yo soy Feliking, chao, chao.